Finalmente, quisiera concluir mi mensaje refiriéndome al tema que está hoy sin duda en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es y menos del deseo del presidente de la República ni de su gobierno el tomar una decisión como esta. Pero no hacerlo. Y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del por qué esta decisión que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios, el titular de la Secretaría de Hacienda, el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina. Y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. No hacerlo así, el costo de ello, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado y que no dejaremos de explicar ampliamente, como ya ha venido siendo y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad, para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles, qué llevó a esta definición sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable y repito no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en contra de lo que es, repito, una prioridad que es preservar nuestra estabilidad económica. El gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo precisamente de esta medida se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el gobierno de la República está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas. Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante. El gobierno de la República seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y sobre todo para encontrar la forma, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables, de poder recibir algún apoyo de parte del gobierno. Pero soy reiterativo en este tema. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía, afectarla. Tras tocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más valoroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también reuniéndome, repito, o reuniéndose áreas del gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles, como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarlos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todos.